La aspiración es tener una ciudad deportiva con muchísimas infraestructuras deportivas que podemos ir desgranando poco a poco, pero que yo te puedo decir que, pues obviamente varias pistas de fútbol, de fútbol 7, hacen falta, hacen falta algún tipo de pabellón, de pabellón utilitario, más que de un pabellón para que juegue un gran equipo, ya que eso tenemos el parque corredor, pero sí pistas cubiertas al estilo pabellón, pistas cubiertas como puede ser el pabellón Nuria Fernández, que tiene tres pistas polivalentes, más allá de eso también, por supuesto, la tan ansiada llegada de una pista de atletismo y luego otra serie de infraestructuras que están por definir y por concretar, ya que serán las últimas que se realicen. ¡Gracias!